Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio de Balajoz. Bien, hago este vídeo porque hoy he sido víctima de un atraco, un gran atraco, por parte de mi banco, el BBVA. Lo digo alto y claro, BBVA, para que ustedes, señores y señoras, lo apunten. Bien, hoy miro mi aplicación y me encuentro con esto que os enseño a continuación. Bien, liquidación de intereses, comisiones y gastos, 629 euros. Hostia, si esto no es un robo, que me digan qué es. Bien, tras ver esto, me voy a... Llamo atención al cliente inmediatamente. Ustedes tienen que equivocar. Me abren una reclamación a la cual me dicen que tengo que esperar 15 días, como mucho, para que me respondan. Y me digo, mire, ustedes, yo no voy a esperar 15 días a que ustedes me devuelvan ese dinero. Esto es un robo, pero ustedes qué me están contando. Bueno, no contentos con todo esto, me devuelven una llamada por la tarde y me dicen que no, que está todo bien, que es que yo no estoy exento de pagar comisiones porque mi nómina es inferior a 800 euros. Bueno, si mi nómina... Claro, yo a día de hoy sigo en un ERTE parcial, dichoso serte. Ahora, si no te roba el gobierno, te roba el banco. No pasa nada. Aquí el caso es robar. Estamos en un país que lo bonito en este país y lo bueno para muchos es robar. Robar, ¿vale? Bueno, pues volvemos al tema. Como no llega la nómina a 800, bueno, el PIB es que evidentemente mañana voy a ir al banco. Vamos, que si me tengo que encadenar y esperar a que me lleve la policía, me voy a encadenar y a esperar a que me lleve la policía. A mí ese dinero me lo van a devolver. Porque soy un trabajador, un humilde trabajador de este país, al que una entidad bancaria, de la cual he sido cliente toda la vida, no le pueden robar. Y como no me pueden robar, voy a ejercer mis derechos a reclamar. Y voy a llegar hasta el final de esta situación. Os agradecería a todos, por favor, por humanidad, ¿vale? Compartid, porque os puede tocar. Os puede tocar a cualquiera de vosotros, no os preocupéis que algún día os puede tocar. Y es una triste gracia que los bancos también nos roben. Bueno, no me voy a despedir sin antes definir esto a esta gente, que son ladrones con corbata, con tres palabras. Hijos de puta. Que eso es lo que sois, unos hijos de puta. Me vais a ver las caras. Vamos a acabar mal seguramente. Porque a mí no me roba nadie, ¿vale? Porque me lo gano con esto, con el sudor de mi frente, mientras vosotros estáis sentados con los huevos ahí puestos, estáis bien sentaditos y con vuestra corbatita. ¡Eso es muy bonito! Vale, pues yo sudo, amigo. Yo salgo todos los días con el coche a trabajar y a moverme por la provincia. Y vosotros sentados robando. Vergüenza os tenía que dar. Vergüenza. Pero claro, es que en este país ya cada vez se conoce menos la vergüenza. Por favor, os lo pido, lo repito. No me cansaré de decirlo. Por favor, compartid mi vídeo, hombre. Que se entere toda España de los ladrones que tenemos en el BBVA. A ver si le llega a los huevos al presidente del BBVA este vídeo y lo ve. Que es lo que se merece. ¿Vale? Que se os tenía que caer la cara de vergüenza. Se os tenía que caer, hijos de la gran puta. Y ya me queda a gusto.